¿Has oído de Chick-fil-A? Yo no oigo nada del mundo, o qué sé yo qué es Chick-fil-A o chiquelí A mí me parece que es comida, comida, punto Para ahora vamos Estamos aquí en Chick-fil-A Y no estoy esperando esto Porque a mí no me gusta Chick-fil-A Para decirte la verdad Las cosas que hago para YouTube Y las cosas que hago para ti El amor es más grande El amor a la comida es más grande No, la comida me gusta el amor So he doesn't know that it's just chicken El pollo Pollo, eso no huele mal De la pollo hasta donde tú sabes Wait, wait, I gotta explain to you guys Why Joel doesn't want to eat chicken You see, en Cuba Life is a lot different Than many places around the world While it's normal to have a variety of meats In Cuba, that just isn't a reality at all For decades now, government has owned all cows on the island And prohibit the sale and slaughter of them Making it extremely expensive to eat beef And during the pandemic And during the pandemic, even pork Cubans preferred meat became scarce and also expensive So, chicken was left It's the cheaper alternative the government imports from various countries Including, yes, the United States So while Joel dreams in beef He constantly lived eating chicken Hence why I had to keep Chick-fil-A a secret until we got there So, let's see how he reacts We're going to order a variety of things off the menu ¿Para que pollo? ¿Quieres pollo? Sí, pues tú eres americano, pero yo soy cubano ¿Para que pollo? ¿Para que pollo? We're going to start off with the appetizer Which is the mac and cheese Macarrones y quesita La verdad que no sean igual que los de Cuba Me voy a denunciar Me voy a denunciar Huele bien Oh, está conmigo Que rico está esto No, en serio Está rico, rico Dale Batido de Chick o Philly ¿De qué? ¿De fresa? Me encanta la fresa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Unbeliado! ¡Esto sí es un barrio! ¡Tienes que ser obligado con esto! ¡No puede ser así! ¡No puede ser así! Si ustedes no lo podían decir, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a este video! ¡Suscríbete a este video! ¡Suscríbete a este video! ¡Bad y buenas! ¡Like! ¡Este chifrele! ¡Tienes que probar este! ¡Mi favorito! ¡Magic Spoon! ¡Suscríbete al canal! ¡Unleás de Chifrele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien saludable! ¡Wow! Si ustedes quieren ver cómo genial este cereal es, realmente ustedes, es súper bueno y saludable, click en el link de la descripción en la descripción y usen el código JOELANDMARI para $5 off de cualquier variedad. Esto me huele a pan con croqueta. Dicen que es lo mejor y yo no creo que no. Lo siento, pero no. Está la pan con el pollo. No. No. I told you all to get all of the sauces. So we have the Chick-fil-A sauce, zesty buffalo, the Polynesian, ranch, and mustard. Y esto qué cosa es? Ok, eso es papas, papita frita. ¿Quieres tu papita frita? Ajá. Dale. Me encanta la salsa esa. Pero la papa. También no está mala, está muy buena. Oh, ya. Oh, ya. Eso está. Esta salsa está, mira. Qué rico está eso. Ok, now it's time for the nuggets. He has all the sauces there. Chik-fil-A sauce. Muy bueno. Comenzado diferente al pan con el pollo. Es por igual, ¿no? Comenzado diferente. Chick-fil-A sauce. Me gusta de esto. ¿Me gusta de esto? Oiga. Quiero hacer esto. Vamos a ver. Vamos a ver. ые,ые,ые,ые,ые,ые,ые,ые... No, espera. Este para mí. Vágan para ti. Vágan para ti. Ahora. la panza va a crecer no, la panza va a crecer estamos de vuelta en el carro ¿qué pensaste, Joey? mira dos cosas que están buenas la salsa que probé y el batido de fresa que está explosivo, genial me encantó porque los otros señores no me pareció que me me ha gustado pero el batido de salsa mantiene de hecho, si pudiera venir todos los días a comprar un batido, comprar un batido muy rico el shake ¿cheque ese cómo es? ¿cheque filé? ¿cheque filé? eso mismo, no te rías cheque, cheque no te rías no te rías no te rías no te rías no te rías